Fontes, comenzó por fin la Expedición Científica Antártica Estudiantil. ¿Cómo se está desarrollando? Bueno, con muchas ganas, con mucho ímpetu. Llegamos ayer a la base, nos instalamos, recibimos el briefing del jefe de base, conocimos a la dotación y luego de tomar un café, alimentarnos, hicimos la primera recorrida alrededor de la base para orientarnos, ver el terreno y planificar las actividades para estos días. En particular, hoy comenzamos la jornada temprano, integrándonos a las actividades de la dotación y fuimos acompañando a los científicos que iban a muestrear en la zona de la parte norte de la isla, sobre el mar de Drake, y allí con los chicos pudimos ver los elefantes marinos en su hábitat, estuvimos por allí. Y el equipo que está grabando sonidos, tuvo la oportunidad de grabar sonido de los elefantes, sonido del viento en esa zona del mar de Drake. Y bueno, ahora en la tarde, ya con el arribo del buque a este lugar en la base Artigas, vamos a hacer una nueva recorrida luego del almuerzo que acabamos de terminar. Y bueno, vamos a ver un poco la actividad de logística, de descarga del buque, el acondicionamiento de todos esos materiales, y vamos a comenzar el grabado de sonidos en la zona del área de servicios, para realizar un mapa sonoro de la base Artigas. Y el otro equipo de los liceales va a comenzar a hacer las entrevistas a un personal seleccionado por conocimiento, un poco de antigüedad en la base, para evaluar cómo sienten ellos la vivencia bajo el ámbito del Tratado Antártico, en donde se convive de manera pacífica, gente de distintas formaciones culturales, de distintos países, y tratar de investigar sobre eso, que era el objetivo de su proyecto. Era un desafío muy especial y diferente para el Instituto Antártico. ¿Cuál es su visión? Sí, sin duda. Fue un desafío, bueno, desde el planteo de cómo organizarlo, de cómo ver si recibíamos concurrencia de proyectos, lo cual realmente superó las expectativas. Bueno, luego fue dificilísimo seleccionar a dos proyectos, porque hubo muy buenas propuestas. Bueno, finalmente los seleccionados. El otro desafío era, bueno, se podrá implementar eso, y cómo se comportarán esos niños en conjunto con toda la actividad febril que hay en estos días en la base. Y bueno, estamos muy contentos porque realmente los chicos se han integrado como uno más de la base, están participando con la lógica expectativa de jóvenes que, bueno, están deslumbrados por todo lo que están viviendo, pero se han integrado como uno más. Entonces, están ellos investigando sobre su proyecto, pero a la vez están nutriendo un montón de conocimientos que lo están enriqueciendo de manera permanente, y recibimos su retorno, recibimos sus preguntas, y es muy enriquecedor.